Durante el partido que disputaron Lanús y San Martín de Corrientes por la Liga Nacional de Básquetbol, se produjo una agresión mutua entre Lorenzo Guade del local y Fernando Calvi del visitante. A falta de 7 minutos 50 segundos para el final del cotejo, los dos jugadores se trenzaron en empujones y manotazos, lo que derivó en el ingreso de todos los componentes del banco de suplentes de la visita. La impensada situación generó la descalificación de 8 jugadores de los correntinos y 2 del granate bajo el concepto de reyerta. Este revuelo provocó que San Martín se quedara con solo 4 integrantes nada más para finalizar el cotejo. El juego indefectiblemente se desnaturalizó y le permitió al equipo de Guillermo Vecchio sumar la victoria ante la superioridad numérica. ¡Gracias!